Listo, de nueva cuenta contamos hoy con la presencia de el mudito que ya me dijo listo, eso, mi estimado mudito te voy a hacer una pregunta, a ti te gustan los carros, si te gustan los carros, cuál es tu carro preferido, no me lo vais a decir con señas, ni que te guste el Mustang, es una cosa más o menos fácil, ya nada más me dices que sí, el Mustang me hizo así para señalarme, miren me acabo de encontrar una cosa que quiero comentar con ustedes que jamás hubiera visto en la librería así la tuviera enfrente, a no ser por lo que me pasó este año, miren qué libro tan largo y tan bonito que es una guía completa del Mustang, alguien me diría, oye Trueb y tú por qué andas platicándonos de Mustangs y por qué te interesaste en ver un Mustang, les voy a contar una intimidad y van a ver que a lo mejor hasta los convenzo de que le entren, fíjense que a diferencia de mi amigo el mudito, a mí no me gustan los carros, me dan más o menos lo mismo algunos me parecen más bonitos que otros, pero no tengo así como una debilidad automotriz y durante una buena parte de mi vida me la pasé pensando que los carros se dividían en tres categorías básicas que se subdividían en un número rarísimo, es decir, chicos medianos y grandes, y los chicos, los medianos y los grandes se subdividían en rojos, azules, verdes, amarillos y un largo etcétera, pero una de las cosas raras de dedicarte a escribir es que de pronto te invitan a participar en proyectos de cosas que nunca te has imaginado y me invitaron a escribir la historia de Ford, de los carros Ford, durante, porque el año que entra cumple en 100 años, entonces me dijeron, échate una cosa de historia de la Ford, yo dije, pues va, y aparte era sobre todo una aventura de entrar en un terreno que pues me era absolutamente ajeno y eso es lindo, bueno, pues así fue como descubrí al Mustang, ya de veras, y lo descubrí de una manera que nunca me lo había pensado imaginar, cuando estaba trabajando en el libro, del primer Mustang que me acordé fue el de Steve McQueen en Bullets, que protagoniza una carretera, una correteada como de 10 minutos en la película, no me acuerdo cuánto, pero sí se han de ser como 10 minutos, me acordé del Mustang, de Soy Leyenda, con Will Smith, y empecé a acordar de muchas cosas, es más, me topé con un dato que me pareció maravilloso, ¿quién crees que compró el primer Mustang? Mi querido Murito, una señora recién casada, es decir, este carro que aparentemente es absolutamente Machini, pues Neil, el primero lo compró una señora y todavía lo tiene, eso lo descubrí también, y solo tiene, si mal no recuerdo, 68 millas caminadas, y lo tienen como nuevo, sin querer lo conservaron, pues me encontré con este, me dio mucho gusto encontrármelo ahora, pero al mismo tiempo he de confesarles que vi al libro de cierta mala manera, me hubiera gustado encontrármelo hace unos meses, y no hoy, cuando ya termine, es decir, siempre pasa si encuentras el libro que quizá te hacía falta, cuando ya pasó el tiempo, ni modo, véanlo, está bonito, y a lo mejor aquí sale, no me ha asomado, sale que nuestra patria es la principal productora de Mustangs en el mundo, es decir, los Mustangs que corren en Europa, aquí y allá, son hechos en Cuautitlán, lo que demuestra el verso de Efraín Huerta, saliendo de México, todos Cuautitlán, bueno, ya estuvo, adiós Oscar, ya les conté un chisme mío, y les conté de un libro de carros, que me pareció bonito, pues además de eso, ahorita que andaba acá en el departamento de carnes selectas, salchichonería y delicatísimo, me encontré una cosa que a mí me pareció absolutamente genial, ya ven que hay una editorial que se llama Satori, que está dedicada a publicar literatura oriental, pues no me vayan a preguntar cuántos tomos llevan publicados, o títulos, o como quieran llamarlos, pero son un demoniaste, pero además de las cosas lindas que publican, tienen una colección que a mí me trae verdaderamente de cabeza, una colección que se llama Clásicos, y viene así en tapita dura, muy chula, las ediciones con sus guardas muy hermosas, está verdaderamente chulo, vean este otro que también tiene sus guardas chulas, etcétera, y lo que está verdaderamente maravilloso de esto, es algo que a mí me parece sensacional, es rescatar algunos textos muy conocidos y otros que no son francamente ajenos, que nos ponen en sintonía oriental, este de Tamizaki, el elogio de la sombra, es sin duda alguna el ensayo más hermoso que yo leí, es uno de mis libros preferidos y yo lo leí por primera vez en ciruela, en una colección que no sé si sigue existiendo, se siga publicando, que se llaman ensayos, que son los libros chiquitos, la mitad de un color y la mitad de otro, generalmente contrastantes, y ahí está el elogio de la sombra de Tamizaki, pero ahora vean qué bonita edición, está más bonita que la de ciruela, bien chulada, y al final trae un ensayo biográfico sobre Tamizaki y otras cositas, aquí entre nos, yo creo que vale la pena comprarlo, no sólo por hermoso, sino por una razón adicional, no sé si les pasa a ustedes que cuando uno camina por la librería y te topas con un clásico o algo que leíste y lo encuentras con una nueva edición, y la edición es bonita, hay que entrarle, lo mismo me pasó hace ratito mientras estaba viendo que les comentaba con el conde de Montecristo, una edición que está ahí, divina, se me antojó y era como imperdible, y el otro que me encontré, que ahorita le mandé una foto de la tapa al viejito, es de Kakuso Okakura, que es uno de los ensayistas y filósofos más chichos de Japón, y se llama Los Ideales de Oriente, y es un análisis de la filosofía y el arte japonés, y por supuesto para poder entender todo lo que pasa en este mundo del arte y la filosofía japonés, te recorre otros lugares de Oriente con una idea que a mí me parece fascinante, él dice todo Oriente es lo mismo, todo Oriente es el mismo, ¿qué quiere decir esto? Que hay una comunión espiritual, digamos, de la India hasta Japón, y él la rastrea, de verdad está bueno, y en una edición tan chula, pues está más bonito, hay que entrarles, entreles, a Tanizaki y a Okakura, con el elogio de la sombra y por supuesto los ideales de Oriente, este es un librazo, cortense bien, muy bien, échenselos, bueno, pues ya que andamos orientalosos, entremos de Alcómic, Alcómic taiwanés. Resulta que Castillo acaba de publicar esta maravilla que se llama Aprendiendo a decir adiós de Beijing, bueno, no sé si así se pronuncia, pero así está escrito, Beijing, que no es hermano de Bali, este es un ilustrador taiwanés, un novelista gráfico taiwanés, que según me contaron, es una verdadera pistola, un cuate buenísimo, y apareció esta traducción de su novela, a ver, así se ve mejor, donde es la historia de un perro que por ahí anda, aquí está, está buenísimo, les voy a contar un chisme íntimo, y yo, yo soy autor de Castillo, también, y la editora, mi editora de Castillo, le gustó tanto este libro, que la foto de su WhatsApp sale así, feliz asa, con Aprendiendo a decir adiós, entrele, ya estuvo, fin de Oriente, ya no hay que entrarle más al Oriente, ni al Agrícola Oriental, ni siquiera, pero, no sé si a ustedes les pase, pero hay libros y lugares que a uno lo hechizan, a mí las librerías son ese tipo de lugares que me hechizan, pero entre todas las librerías que me hechizan, hay una que no conozco, y me niego a conocer, es más, si estuviera a media cuadra, me echaba para atrás, Shakespeare and Company. ¿Por qué digo esto? He leído tanto sobre esa librería, he pasado tantas horas imaginándola, que aquí entre nos, yo creo que si entro me voy a decepcionar, por tanto, ¿qué has lucubrado sobre eso? Shakespeare and Company es una librería que está ahí al ladito del Sena, desde ella se ve a todo bar, Notre Dame, ustedes dirán, oye, ¿y sabes mucho? Sí, está, nada, la ves perfecta la catedral, ese edificio donde está Shakespeare and Company lo quiere comprar una compañía hotelera para construir ahí uno de estos hoteles de altos pisos y guapísimo y carísimo, y les ofrece una fortuna a los dueños de la librería y no. Bueno, no solo eso, es la única librería que da servicio de hospedaje. ¿Qué quiero decir con esto? Yo llego allí a Shakespeare and Company y les digo, oigan, yo soy José Luis Trueba, soy de México y soy escritor, y quiero venir a escribir a París, y me puedo quedar ahí, a dormir y a comer, casi de gorra, lo único que tengo que hacer es entregarle a quien esté a cargo de la librería, mi autobiografía escrita ahí mismo, y ellos las han ido guardando, estas autobiografías, pero no solo eso, me dan casa, comida y sustento a cambio de que yo haga algunas labores menores en la librería, lo cual está buenísimo. Bueno, pero Shakespeare and Company no solo se hizo. Imagínense que gracias a esta librería se publicó el Ulises de James Joyce, el libro que nadie quería publicar, se publica gracias a Shakespeare and Company, pero no solo hizo, quienes han estado hospedados ahí, ya han dejado sus biografías. Bueno, por ejemplo, Hemingway, ahí hay una autobiografía en el archivo de la librería, porque ahí vivió. Está, por supuesto, la de James Joyce, están todos los vanguardistas ahí, ahí se la pasaron, y era maravilloso. Y entonces resulta que hay alguien, una señora que se llama Carrie Maher, bueno, supongo que así se pronuncia, si no se pronuncia así, pues ya ni modo, peor para ella, que escribió una novela sobre la fundadora de Shakespeare and Company, Sylvia Beach. Hay que entrarle. El único problema en mi caso es que será una razón más para no ir, porque me la volveré a imaginar y cada vez me quedará mejor. En fin, pero hablando de novelas y de imaginaciones extrañas, me topé con la nueva novela de León Krause, miren nomás, aquí está, que se llama La Gran Desaparición, y ocurre casi al ladito de esta, ocurre bien cerquita, no se pueden echar las dos si andan parisinos. Bueno, pues resulta, ¿qué ole? Sí, yo salgo, yo soy ese, jicotillo. Órale. Entonces, ya me saludaron. Entonces, está el libro de León Krause que cuenta la historia, allá en París, en el Museo de Louvre, donde un un cuate llega y descubre que los cuadros, los personajes de los cuadros se están deslavando, se están borrando. Hay un misterio, por eso, digo, la Mona Lisa, ya no nada más las manos le quedan a medias y le está quedándose como las manos. ¿No será que los cuadros se hartaron? Piénselo, hay cuadros que se hartan. En Casa de Campo, de José Donoso, los personajes de los cuadros se salen y se ponen a pasear por la casa. Pero los de Louvre, no será que ya están hasta la madre de sacarse selfies delante de ellos. No será que ya se aburrieron de que solo son una escenografía para que un japonés, un mexicano o lo que sea, se saque una foto. ¡Hay que entrarle! No les digo lo que pasa. Y luego, miren, me hallé una cosa nueva, 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 novísima, que está todo a dar. Una nueva edición de La Tumba, este libro casi maldito de los años 60, que promovía el sexo ilícito, el onanismo y no sé cuántas cochinadas más promovía José Agustín. Bueno, en 1964 se publicó La Tumba y hoy cumple 60 años. Ya es tumba vieja. Y ni más ni menos que Alfaguara decidió sacar una edición conmemorativa, pero la novela pues sigue siendo la misma, perdón que se los diga, pero lo que está padre es que si se asoman al libro, viene un prólogo de Brenda Navarro, que está muy bien, una semblanza de José Agustín, de Leopoldo Lezama, conversaciones con Margarita Bermúdez, Elsa Cross, Alejandro Ramírez, Enrique Serna, Sara Sefcovich, Yuri Herrera, en fin, y un chorro de gente más sobre José Agustín. Y para terminar de alegrarnos la pupila, trae fotitos, trae fotitos verdaderamente bellas, trae fotos de Agustín en esa época. Piensen en el chamacón que era. En esta época Agustín todavía iba al taller de Juan José Arreola. Y ahí en el taller de Juan José Arreola fue que escribió este libro, La Tumba, que se la publicó a Arreola en los cuadernos de Mester. Y luego lo recomendó, si mal no recuerdo, aquí a lo mejor lo estoy diciendo una mentira, pero se parece mucho a la verdad, que se lo publicaron en Novaro. Y fue un exitazo La Tumba, y luego ya vinieron todos los demás. Es decir, este es el nacimiento de una nueva literatura. De lo que Margot Glantz le llamó la onda, aunque quiero que quede claro, los más honderos eran Agustín y Parmenes. René Avilés era más bien de tríos. En fin, cosas que pasan. Y para terminar, oigan, hay un libro que hace como seis meses debimos haber hablado de él. Y no lo he hecho. ¡Tadán! En agosto nos vemos. Y este es un libro que hoy tomé la decisión de que debo leerlo. Sé que es una obra tardía, sé que es una obra inconclusa, que fue trabajada con muchísimo cuidado para que quedara bien. En fin, todo para que fuera una maravilla. Pero yo tenía mis dudas, y hoy se me curaron. ¿Cuáles eran mis dudas? Mi duda era, ¿vale la pena publicar un inédito de un escritor que tal vez no estaba convencido de darlo a la prensa? Y hoy, cuando iba pasando por allá, lo vi, lo levanté y dije, sí, sí vale la pena. Por una sola razón terrible. Los libros de García Márquez, los manuscritos de García Márquez, las cartas de García Márquez, perdón que lo notifiquen, nos pertenecen a sus lectores. Él ya no está. Mientras estuvo, tenía votos y voto, pero hoy ya son nuestras. Y si nos hemos asomado a las cartas del boom, si nos hemos asomado a todas estas cosas, yo tengo la obligación de entrarle a en agosto nos vemos. Pero, como ya es noviembre, pues ya me voy. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.